Y ok amigos, este combate va a ser muy doloroso para mi Porque me estaré comiendo las uñas de los dedos de la mano y de los pies Porque de esta pelea dependerá aún que mis grandes caballos pertenezcan a la WWE Aquí tienen a los grandes amigos Sammy Sainz, uno de mis caballos Uy miren como se aman, Dios mío, yo quiero un amigo así, yo quiero un amigo como Kevin Owens Ahí está Sammy Sainz, horrorioso de tener como mejor amigo a el gran Kevin Owens Parecen un perro chiquito con su amigo perro grande, ¿no? Ahí está, genial Sammy Sainz, genial Kevin Owens, esta entrada le queda perfecto Lo está llamando, ven aquí, ven aquí, quiero abrazarte, necesito abrazarte Tú eres mi mejor amigo, es el show de Sammy, no te equivocas, es el show de Owens Ahí está, los mejores amigos, jamás existieron amigos como ellos dentro de la WWE Y ahora, como les dije, pero todos esos saltitos, todos esos abrazos, todos esos besitos Toda esa agarrada de nalga pueden terminar y feas para las fotos Porque si no logran vencer en este combate serán despedidos de la WWE Y eso me doldría muchísimo, no puedo ver WWE sin Owens y sin Sammy Sainz Aunque bueno, están ahí esperando que lleguen sus oponentes Que uno es nada más y nada menos que la víbora Randy Poto Digo Orton, que hará equipo con Chisus Nakamura, ¿eh? Así que no va a ser nada fácil, de hecho va a ser muy difícil Es por eso que dijo que este combate me va a tener de los nervios Me va a tener muy preocupado, ¿eh? No sé, no sé qué vaya a pasar, quién ganará, quién perderá ¿Qué ocurrirá? Van a haber dos árbitros en este combate El hijo, el heredero, ¿no? Shane McMahon Y también el gerente de SmackDown Live El barba de Chivo Danielito Bryan Que parece, parece que está dando la cara O mejor dicho, está dando la barba Por mis caballos Y si es así Me va a empezar a caer bien Daniel Bryan, ¿eh? Y alzando los brazos El Divo Orton Vamos a ver La entrada a pasar, ¿ok? ¡Vamos, Sammy! ¡Acaba con la víbora! ¡Uh! Ahí está ¡Toma esto! No podrá sorprenderme Nunca más Y recuerden que Sammy Sainz Golpeó las bolas a la víbora Y voy a repetirle El mismo castigo Así que... ¡Toma esto! Ah, podemos golpear al árbitro Para que no se dé cuenta, ¿verdad? De la trampa Porque vienen siendo muy rudos Owens y Sammy, ¿eh? Haciendo trampa De todas las formas posibles Aniba 4-4 Dice, ¿te gusta que venga Sien Pan? Bueno, claro, ¿no? Es el mejor en el mundo Así que siempre es bueno verlo En el ring Se imagina una lucha de Sien Pan vs. AJ Style Sería fenomenal, ¿cierto? ¡Uy! Ahí está ¡Qué hermoso que eres, Owens! ¡Qué hermoso que eres, caballo! ¡Uy! No, nadie toca a Sammy Sammy! Gracias, amigo mío Son los mejores amigos jamás existentes, huevón Vamos, vamos Acábalo Acábalo, acábalo Bien Distrajo A la víbora Para que Sammy Haga de Las suyas Brandon dibujó Dice, te tengo un regalo de Navidad Obviamente no te lo puedo dar Bueno, es que No sé dónde seas, ¿no, amigo? Pero gracias igualmente Por tus buenos regalos O buenos deseos Con que me saludes por Navidad Yo estaré Más que contento Puta madre No, vamos Owens a salgo Por favor Salva a tu amigo nuevamente Ahí está Uy, puta Cómo ama Cómo ama Y lo está retando Está tratando de distraer Está tratando de distraer Ah, listo Vamos, vamos, Sammy Bien Este combate Sí me está gustando Cómo está quedando Y miren a la putita De la Chinsu Nakamura Llamando Fuera mierda Ahora sí Que no tiene a sus mariditos japoneses Acabaré Con Randy Orton Listo Un bombazo azul Realmente quieren ver Ya un bombazo azul Pues tengo esto Para ustedes Súper Bombazo azul Y vamos Árbitro cuenta Uno Dos Ay, puto Randy Orton Cabronazo Ya sé que es resistente Pero no abuses Así que ¿Qué les parece, amigos? Si aplicamos Ahora La super patada devastadora Uy Conectó en el blanco Conectó en el blanco, amigos La patada endemoniada A una víbora Prácticamente Que ha sido humillada Por Sammy Sainz Cuenta Uno Uy Le salvó la vida Este putazo Huevón Imbécil No No, 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 no Mira lo que está haciendo Te amigo Ay, imbécil Ya te dije que nadie Toca a mi ¡Sami! Toma esto, idiota Ahí está Bien, bien, bien Ocúpate, ocúpate de ese ¿Ok? Mientras Mientras Sammy se ocupará De Randy Orton Uy, miren Lo violó Y lo mató, eh Lo mató Eh, Kevin Owens Anakamura Vamos Tenemos que eliminar a alguien Es una lucha de eliminación Ni siquiera Es una lucha En parejas Normal Bueno, vamos a dar relevo ya Owens, ¿no? Para que descanse un poco Sammy ¿Quiere descansar Sammy? Sí Ok Dame relevo Acabemos con esto De una vez por todas Miren, miren Uy, miren Uy Y si va Súper Codazo Devastador ¿A dónde crees que vas, mi bonita? No, te dejaremos No Imbécil Le dio el relevo a Nakamura De muero Teníamos muy lastimado A Randy Orton Que ahora va a estar ahí Tirado hasta mañana A la víbora, eh Saludos para Uy No, Nakamura Es muy ágil Y Ah, está más fresco Que la víbora Uy Ahora Sammy 6 Hará algo para defender A su compañero Tiene que salvarle la vida Así como nosotros Le hemos salvado la vida Anteriormente Wow Y tiene prácticamente Ya un movimiento especial Chins Nakamura Y no me sale El intento de bloqueo ¿Qué pasa con Owens? Bloquea esto Por favor Owens Buscó altura La Kakamura Pero Que ni crea Miren lo que hace Sammy Oh, no Pero sirvió Pero sirvió Para Asistir A Nakamura Qué hermoso Que pelean mis caballos Qué hermoso Que pelean mis caballos Uro Bueno Ahí está Sammy Haciendo de las suyas Salvándole la vida A su mejor amigo Así como Owens Ya lo ha hecho Anteriormente Super Lazo Que casi Le saca la cabeza A Nakamura A Nakamura Y toma Uy bueno Es que van muy bien Las movidas Nakamierda Oh, oh Tiene un movimiento especial Tiene un movimiento especial El cabrón Pero no Pero no No podrá conectarnos Nada Porque este es el fin De Nakamura Qué les parece Le aplicamos Una super Bala de cañón Amigos Sí, sí, sí Viene La bala De cañón Más devastadora Aunque podría bloquearnos Mejor le aplicamos Ja, ja, ja Oh, no Oh, me bloqueó Y no creo que haya sido Bombas Owens ¿Verdad? Imbécil Cómo te atreves A bloquear Mis mejores movimientos Ahora acabaré Con tu vida Toma Esto Uy Sí, 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 sí Estamos a punto De acabar Con Kakamura Muere Kakamura Creo que pisé Kaka Ah, no Era Nakamura Oh, no Ay, aún tiene Un momento especial Aún tiene Un momento especial Kakamura Ten cuidado Caballo Owens Ah, logramos bloquear Su intento de movimiento Especial Uf, ahí está Más castigo Para Nakamura Tenemos que descansar Un poco Antes de seguir Castigándolo Con un bombazo Owens A esta altura del combate Sería fenómenal Espero poder hacerlo Y antes del Codazo Miren Oh, es una movida Muy parecida A la que tiene Styles Vamos, vamos Uno Dos Uy Ni siquiera Orton Hizo nada para Bloquear La cobertura Confía en mucho En Nakamura No confíes mucho Nada más Porque puede ser eliminado Tu amigo Wow Sami No, no, no Sami Sami, por favor Bueno, no hace falta No hace falta Se cayó Bueno, ahí está Sami Quiriendo Interferir en la lucha Ayudar a su compañero ¿Podrá hacerlo o no? Bueno, ahí está Bien, bien Sami No dejes que Uy, no Le dio el relevo Ah, le va a ganar el relevo Sami No dejes que el relevo A Orton Bueno, ya No le dio el relevo No, no le dio el relevo Uf, sí, sí, sí Logramos bloquear su relevo Grande Sami Vamos Sami Let's go Sami Y ahora viene el bombazo Owens Viene el bombazo Owens Un gran bombazo Owens, amigo Uy, lo lesionamos Lo lesionamos Qué grande que soy Miren cómo está Ja, ja, ja Y eso te pasa por imbécil Uy, no Solo estaba fingiendo Solo estaba fingiendo Una lesión Para que Owens bajara la guardia Y fuera sorprendido Por ese movimiento Imbécil Nadie Nadie engaña al gran Owens Así que Ahora te acabaremos Con el super Bombazo Oh, buen devastador Vamos Sami Golpea a Orton Uno Dos Sí Logramos eliminarlo Listo, amigos Estamos Ya prácticamente Todavía Pertenece a la BW Y se lo está gritando A Shane McMahon Oh, ese es un mamonazo Le estoy diciendo No podrás con los mejores amigos Y ahora solamente falta a Orton Solamente falta acabar con Orton Uy, qué bueno Me parece que va a ser difícil Me parece que va a ser difícil O tal vez no Vamos a dar en relevo A nuestro gran compañero Sami Y les había prometido Anteriormente Una super bala de cañón ¿Verdad? Y lo que prometemos Lo cumplimos En este canal Así que Vamos Owens Ablanda esa parte Que vas a devastar ahora Jejejeje Super bala de cañón Uuuu Matamos a la víbora Definitivamente La matamos La matamos Y ahora viene El gran Bombazo Owens Que es todo Para Orton Muere imbécil Uy, ganamos Uno Dos ¿Qué, Sami? ¿Quiere ese relevo? ¿En serio? Bueno Pero me deja que la aplaste Y Por favor Bueno, Sami quiere el relevo Amigos Así que Pero ¿Cómo se da el relevo? No me acuerdo, weón Ah, es que está muy apegado A las cuerdas Por eso no era el relevo No ¿Qué están haciendo? No se distraigan A esta altura de combate Carajo, weón A ver, espere Ahí está Uy, le rompieron la espalda A la víbora Ahí, amigos Bien Voy a dar el relevo A Sami Primero botaré la basura Por allá Ahora sí Ahora es cuando Sami Uy, van a ser un momento en equipo, weón Un gran movimiento en equipo Listo Uy, qué hermoso equipo Hay en Owens y Sami, amigos ¡No! Qué aprovechador que es Orton Espera que se vaya Owens Para que nos cague No, pero acaso hemos metido a Sami Para que sea humillado por la víbora No, 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 no No, 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 no Recupérate Sami No dejes que te Lastimen Se siente diferente Jugar con Sami Se siente más liviano Pero aún así Se siente también más frágil ¡Wow! Y hablando de fragilidad Te están Golpeando Todas las partes De Sami Queremos ver Queremos ver nuevamente Una patada devastadora Y también un bombazo azul ¿Por qué no? Errecao no Errecao de las nada No, por favor Uy, nos lleva a la esquina Quiere alejarnos del peligro Se dio cuenta De lo peligro que está corriendo Nuestro amiguito Sami Y quiere meterse en el combate Lo bueno de ser amigo De el gran Owens Es que siempre saben El momento en el que Tiene que intervenir ¡Qué buenísimo equipo Ahí en Sami Y Owen Los mejores amigos En toda la historia Errecao de las nada Por favor, no Uy, ahí está Sami Uno Dos Uy, se recuperó la víbora Pero no tanto Luego de que venga Este super movimiento devastado Vamos a romper las piernas La víbora ¿Se les parece bien? ¿Les parece bien, amigos? Ok Ahí viene el suplex Contra el esquinero Amigos ¡Toma! ¡Uh! Qué grande que es Sami Y creo que se está encendiendo Creo que estamos a punto de ver Un super bombazo azul O qué mejor Que una nueva patada devastadora De parte de Sami Seix Y será reforzadísima, eh Ahí está Sami Dice que esto se acabó ¡Y vamos! ¡La patada! ¡Oh! Le sacamos sangre a Orton, eh Le sacamos sangre a Orton Así que Esta es la forma ¡Máser! ¡Uy! ¡Miren su rostro! ¡Uno! ¡Dos! ¡¿Qué?! ¡No, huevón! ¿Cómo es eso? ¡Posible! Pero Aunque estés dando Manotazos de ahogado Todos sabemos Que has llegado A tu fin Víbora Ahora mi amiguito El gran Owen ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Se enojó la víbora! ¡Se enojó la víbora! ¡Porque le hicimos sangrar! ¡Y se van a violar a Sami! ¡No, no, no! ¡No lo permita a Sami! ¡Por favor! ¡No lo permita a Sami! ¡Te lo suplico! ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡Está en peligro nuestro caballo! ¡Sammy 6! ¡Miren! Está bañada en sangre No puede ver con claridad La víbora ¡Uy! Pero aún así Es una víbora Y sigue castigando Pero miren ¡Uy! También se encendió Sami Lo mismo puede hacer Nuestro gran Sami 6 Sí Ahí está Cuando mejor Luce Sami 6 Y se cansó Se cansó de todo el castigo De la víbora Y de toda la humillación Que tuvo que soportar Cuando era Cuando era Face Y listo Quiere volver a repetir Nuevamente esa patada Al rostro Ya prácticamente Desfigurado De la víbora Pues vamos a ver Ahora mismo ¿Eh? Y será nuevamente Recargadísimo No te muevas de ahí Víbora Estúpida Porque ahora Es tu fin ¡Muere! ¡Wow! Y ahora tiene todo El cuerpo bañado en sangre Huevón Todo el cuerpo Bañado en sangre Pero 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 Uy ¡Mierda! ¡No! ¿A dónde vas? Nadie toca a mi Sami Te lo dije Estúpido Recuerda que nadie Toca a mi Sami ¡Ja ja ja! ¡Qué grande! ¿Qué equipo tenemos aquí En Sami? Y En Orton Digo en Orton Digo Sami Owens Por favor Owens Tráeme esa basura Ahora mismo Lo acabaré Uy Está violadísimo Orton ¿Eh? Uy Se están metiendo Ahora los Uy Está acabado La víbora No Miren Da pena Verlo así Completamente bañado En sangre Pero Ya nos lucimos Con Sami Ahora vamos a lucirnos Con el gran Owens Así es Y llegó su fin Uy Cabezazo Encima El mismo cabezazo Que le dio A Vince McMahon Se lo acaba de repetir A la víbora Orton Que sigue dando Manotazos de ahogado Eh 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 Cuidado Es la víbora Uy No 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 Ah Les da la vida Les da la vida A nuestro caballo Owens Vamos Owens Vamos Ya está acabado Tu gran panita Lo dejó prácticamente Servido En una Vajilla De oro Bueno Ahí está Vamos a acabar Lo que Sami Pues nos Ha regalado ¿Cierto? Listo El fin de la víbora Ha llegado Amigos Vean esto Uy Que Grande Que es Owens Se lo sigue cantando A Shane Esto es todo Para su víbora Y murió Con el gran Bombazo Owens Listo Uno Dos Y tres Y todavía Los mejores amigos Y las super estrellas Dentro de la BW Sigue Bajo el contrato De esta empresa El gran Sami Sainz Y el gran Kevin Owens Que Hermoso Combatazo Que nos dieron Esta simulación Espero que sea igual Igual o mejor De intensa Esta lucha El domingo Ronald Cáser Dice que es una mierda Pero que te pasa Cabrón Acaso no quieres ver A Owens Y a Sami Todavía En SmackDown Live Son Lo más divertido Ahorita Lo más entretenido Bueno Ahí está Vamos a recordar El mejor momento del combate Y ahí está Lo logramos Somos los mejores amigos Ven Dame un beso Ok Ven Mejor nos vamos para la casa Ahí está Sami Sainz Y Kevin Owens Los mejores amigos Vamos Es tu show Sami No es el show tuyo Owens Bueno es el show de los dos El show De Kevin Owens Y Sami Sainz Aún En SmackDown Live Bye